tenemos un nuevo ticket de ensueño sr así que vamos a ver cuáles son las mejores cartas para agarrar familia ya venimos a un nuevo vídeo de yugioh duelings vamos a ver cuáles son mis recomendaciones para este nuevo ticket del mundo de go rush como siempre ya una vez que lo agarren simplemente se van a el arcón y en el arcón ya no es que lo agarren se van a parte de arriba del arcón canjear tickets y ahí les va a aparecer todos los tickets que tengan o ir hasta abajo que creo que es donde va a estar sí por aquí debería estar aquí está no mentira este no es es este de acá igual ya tenemos el vídeo de todos los demás tickets por si lo quieren checar links en la descripción entonces este ticket se caduca hasta el día 31 de mayo todavía tienen un montón de tiempo por si después de ver este vídeo todavía no se deciden en qué cambiarlo lo pueden dejar ahí un rato algo que tal vez luego salga algún deck que les interese que requiera de alguna carta vieja que esté incluida en este ticket vale primeras recomendaciones es siempre picarle al botón de cajas porque así te quitan todas las cartas que son de eventos nunca quieres agarrar una carta de evento porque porque se pueden agarrar con otros tickets esto sí o sí quieres agarrar una carta que sea de caja o de estructura y al mismo tiempo decir si quieres agarrar una carta de estructura piensa bien de que es mejor invertir el dinero siempre es mejor porque están todas las cartas por muy poquito precio pero si eres 100% free to play ahí sí esta es la mejor manera de conseguir todas las cartas de estructura sin gastar ni un centavo entonces este nuevo ticket llega hasta la caja grande de striker expansion la caja de los tgs y sky striker prácticamente las cartas nuevas sr no son tan importantes creo que más bien recomendaré de las anteriores cajas y estructuras por ejemplo si quieres armarte el deck de zombies la carta de la estructura la changxi es una muy buena opción o también la caja que vino más o menos en el mismo tiempo también tenía el mesuki que es una carta muy importante para el de expresamente de zombies o también para cualquier de que quieras acelerar un montón como exodia cosas así la carta de canjear es muy bueno de hecho tengo un videíto usando precisamente esta carta para sacar exodia en el primer turno muy buen de éxito para divertirse un rato igual se los dejo en la descripción vale pero como siempre recomiendo primero que nada es darle prioridad a las staples cartas que puedas usar en cualquier deck así aunque te toque en tu deck por ejemplo si hubieras cambiado este wey y luego ah me lo tocaron lo limitaron a tres no hay ningún problema porque puedo usarlo en cualquier otro deck vale entonces para eso siempre primero empiezo por cartas de magia y trampa que siempre son las mejor citas primero que nada canje ya habíamos hablado también tenemos la carta de fusión definitiva digo no son tan estables son para dragones este es más para blue eyes pero sí son cartas que de cierta manera te van a seguir sirviendo en el futuro de staples staples creo que la primera sería el agujero de oscuro por supuesto también como se me recomiendo vean en dónde sale cada una de las cartas porque siempre se reimplimen en algún otro lado por ejemplo ahorita está en la anniversary box de cual hay muchas cartas muy buenas entonces si vas a abrir la anniversary primero abrir la anniversary o la selection box que te interese vale luego de eso de cartas de magia iba a decir control de la mente pero no la verdad es que creo que yo control cerebral control de la mente es la que sí está decente control cerebral no es tan guau debido a su restricción de que el monstruo debe poder ser invocado manera normal o colocado eso quiere decir nada el extra decta lo podrás robar cartas para sincronías ahí sí afinación muy buena carta cartas para bestias guerreros formación de fuego tenki y creo que con eso ya porque antes también recomendamos algunas cartas para limpiar un poco de monstruos pero ya hoy en día no son tan guau tal vez la otra que podría recomendar sería esta si quieres armar sky striker digo también es genérica ya que te destruye cualquier carta colocada o también en cualquier de que use muchísimas cartas de magia también puedes usar su segundo efecto por destruir cualquier monstruo y bueno hay otras cartas así sueltas como por ejemplo esta de vez en cuando es útil es también es útil si no estuviera limitada de hecho ya podrían sacarla tal vez digo hace o tecas pero la verdad es que si alguien quiere hacer o tecas con esta cosa pues ponen las dos no es como que haya tantas cartas limitadas a dos hoy en día en las últimas recomendaciones de mágicas serían las cartas de fusión tanto esta como la de red eyes que bueno que siempre están juntas en y creo que ya no me acuerdo si a partir de aquí ya están en fichas de caja no todavía todavía no están en fichas de caja pero si ya un poquito más abajo según yo ya empiezan las fichas ya efectivamente vale entonces si ya ya a partir de por acá ya es donde ya dices no mejor me agarro con las fichitas de hecho muy posiblemente eso también ya pronto sean con fichas nada estamos esperando a ver cuando konami se digna a subirle a las fichas pero bueno vámonos a las cartas de trampa aquí tenemos el die prescindible para los dex guerreros buena carta también tenemos el leónidas puede desterrar cualquier cosita también un poco genérica para los monstruos exit para los dex exit muy buena carta si es que te estás acoplando cartas como por ejemplo los crono malis pueden aprovechar muy bien de ésta llamados condenados también para poder estar reviviendo igual que esta otra cartita depende lo que necesites ambos no niegan el efecto que creo que es lo más importante y otra cartilla corte karma antes era bueno pero creo que el leónidas es la evolución de ésta básicamente entonces ya no y hay cartitas que de vez en cuando ven su uso como por ejemplo la profecía ya que quita dos cartas del cementerio oponente bueno de cualquier cementerio en realidad de los reyes al deck los podría ser útil ahorita por ejemplo está usando fusión necros para los rockets entonces también puede ser decente tenerlos pero igual ya creo que a partir de aquí ya empezamos las cartas que son con fichas y no más recuerdo vamos a ver cómo tener fichas y efectivamente ya está muy cerca también de las fichas todas estas cartitas ya todo lo demás para abajo lo puedes conseguir con las fichitas y se lleva las cartas recomendadas vale ahora si nos pasamos a los monstruos primero los del extra deck porque casi no hay antraps como sr no hay tantas cosas genéricas vale de lo nuevo creo que el único que podrá recomendar es el cuántico muy buen sincro otro decente es este el controlador de gravedad digo un poco difícil de hacer muy específico para poderlo crear pero que si es bueno te puedes hacer de monstruos en la zona extra luego tenemos está más que nada para farmeos si no la tienes esta es una muy buena oportunidad ya que ahora todos mis decks de farmeos cada vez que le subo siempre estoy usando esta cosa va a ser raro el deck en el que no podamos usar esto igual lo mismo depende de si quieres abrir la caja o no ya que está en diva motion entonces como es una caja donde vienen el bailar muchos van a considerar mejor abrirlo así consiguen un bailar consiguen una copia de esta y otras cositas como life twins entre otras cosas también tenemos el boy dragon muy buen sincro también igual si tienes autopía puedes conseguir al es 39 el relámpago con esto puedes asegurar varios golpes destronar varias cosillas ya que impide la activación de cartas incluso las antraps vivana también muy buen negador elevador bueno para poder hacer escalonados poder hacer varias invocaciones también tenemos al raster ligre para poder limpiar campo destruyendo mozos a los que apunte básicamente vas a destruir nada más dos pero igual puede ser útil y qué más creo que ya a partir de ahí a el cerbero por supuesto también el pesadilla fénix pero igual ambos ya están reimpresos dentro del anniversary y en otras es selection box entonces puedes pensarle ahí qué es lo que quieres exactamente también tenemos el coco dragón el yang sin el paquete de los dragones galácticos beatriz que va a ser movida a uno entonces nada más con una sola copia suficiente el borgis también un buen exit 7 y bueno la verdad es que si hay un montón así también la horda de maldad pesadilla muy muy buenos del extra de creo que esto es lo principal del ticket de cr poder conseguir algo del extra de que por x o por y lo hayas dejado atrás ya que no te convenía tanto la caja así ahí puedes considerar un montón de cosillas y ya lo demás básicamente es parte de arquetipos y es que sí siempre el sr de ensueño se usa más que nada para terminar de las también por eso dije desde un principio lo de los zombies que podías considerar y ahí ya es más que nada a elección de cada quien hay muy pocas estrés pues que realmente son considerables además que si estás construyendo de ex muchas veces las sr son lo primero que consigues pero bueno familia digan ustedes qué es lo que van a estar agarrando con su nuevo ticket sr les estaré dejando mis recomendaciones de el ticket ur en la parte derecha y más abajito también estaré dejando las recomendaciones para los tickets de rush ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye